¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Mabre y estamos aquí en un nuevo episodio del Mundo Carrad con el Verde Bremen Como veis, bueno, tenemos nuevo croma, tenemos aquí, hemos quitado un poco el fondo, ¿vale? Tenemos, bueno, no lo veis lógicamente porque está quitado, ¿no? Pero aquí tenemos la telita del croma y como veis ahora el croma ya está bien hecho, está bien implementado Ya sabéis que tenemos, probamos lo del croma hace tiempo, pero bueno, salía como un poco raro, un poco tal Ahora esto es un croma bien hecho ya, con el croma del gato Y bueno, la verdad que queda bastante bien porque no tapamos tanto lo que es la pantalla Estamos aquí abajo a la derecha, no tapamos tanto lo que es el menú, se ve mucho mejor A mí también me veis más grande porque antes se me veía más pequeñito por tapar menos la pantalla Y ahora a mí se me ve más grande y además tapamos menos el fondo, o sea que, oye, está bastante bien Es adaptarse, es algo nuevo que vamos a implementar en el canal Y, oye, pues está bastante bien, la verdad lo podremos utilizar también para hacer cositas en un futuro, que ya veréis Y va a estar bastante, bastante guapo, pero bueno chicos, lo dicho, tenemos un pequeño problema En teoría hoy íbamos a subir y íbamos a jugar en modo carrera express con el Nothing and Forest, ¿vale? Pero hemos tenido un pequeño problema y lo hemos pasado a mañana, ¿vale? Así que veréis el modo Nothing and Forest mañana Dicho esto, ha habido un problema con FIFA en PC, ¿vale? Porque han sacado una actualización nueva Y esa actualización nueva no permite utilizar los mods, ¿vale? No deja abrir el FIFA con los mods Así que me he visto obligado a tener que actualizar el FIFA en PC y los mods han dejado de funcionar ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hemos perdido las caras escaneadas de los jugadores que teníamos en el equipo Os lo voy a enseñar, es un poco putada, ya lo sé, es un poco F Pero es lo que hay chicos, Benjamin Sesco ya no tiene la cara escaneada La verdad que la cara que tiene ya del FIFA de por sí se parece bastante Pero no tiene la cara, es una pena, ¿vale? Lo sé, no puedo hacerle nada Lo siento hasta que no saquen una actualización de los mods para la nueva versión del FIFA No podremos tener las caras escaneadas de nuevo Por suerte, Luke de Jon sí que la tiene, ¿vale? Porque la tiene ya de por sí en el FIFA Pero Martin Bredway chicos no la tiene Y además, el FIFA le tiene puesto un peinado ahí con trenzas Cuando él en verdad está calvito, pero bueno, yo qué sé Es lo que hay chicos, Bredway tampoco tiene la cara escaneada Mesut Ozil por suerte sí que la tiene Bueno, obviamente los canteranos no la tenían Raskin la ha perdido también, Raskin sí que la tenía y tampoco tiene la cara Lemina sí que la tiene porque la tenía ya de por sí en el FIFA Stagge no la tiene Johaneson sí que la tenía y aquí ya no la tiene Onana sí que la tenía y tampoco la tiene Agu la tenía, tampoco la tiene Buda la tenía, tampoco la tiene Lo mismo con Pieper que ha dejado de tener la cara escaneada Stark por suerte sí que la tiene ya de por sí Piatowski nada Alderete la teníamos y la hemos perdido también Y creo que, bueno, Robinson sí que la tiene Porque la tenía ya de por sí Karius también la tenía de por sí y poco más Pero bueno, hemos perdido sobre todo, lo más importante Las caras de Sesko y de Bredway Pero bueno, a ver si se arregla rápido Y a ver si para el próximo episodio podemos tener ya de vuelta Las caras escaneadas y todo correcto, ¿vale? Así que chicos, ¿qué tenemos en el episodio de hoy con el Perder Premium? Pues tenemos nada más y nada menos que Esos cuartos de final de la Europa League Frente al Ajax de Amsterdam Luego tendríamos partido con frente al Bayern de Múnich Este obviamente lo simularíamos Y eso es un poco el menú, ¿no? Del día de hoy y además de por medio tenemos las semifinales De la Copa Alemana Que no sé si llegaremos a jugarla, pero Podría ser Así que chicos, vamos allá Partido, primer partido del día de hoy Partido frente al Ajax Ojito porque el segundo partido, me estoy dando cuenta Nos va a tocar jugar en Holanda Nos va a tocar jugar el segundo partido en Amsterdam Así que vamos a intentar sacar un buen resultado de aquí Porque si no, vamos a ir jodidísimos Bueno, gente, bienvenidos de nuevo a casa Bienvenidos de nuevo a la Europa League Primer partido de los cuartos de final Frente al Ajax Esto quiere decir que El segundo partido, el partido de vuelta Lo tenemos que jugar allí en Amsterdam Cosa que no me hace especialmente gracia Pero, oye Tenemos un muy buen equipo Estamos haciendo genial en esta competición Nos está yendo increíble el Europa League Así que Chicos Vamos a por todas Tenemos que sacar un buen resultado de aquí Porque sabemos que luego tenemos que ir a jugar Allí a Holanda Y si no, va a ser muy complicado sacar buenos resultados También es verdad que con el tema de no poder utilizar los mods No tenemos disponible el mod de FIFA Esto lo que va a hacer es que Bueno, pues el gameplay seguramente sea más fácil En el sentido de que Pues el mod de FIFA ya sabéis Que hace que sea bastante más complicado El tema de jugar los partidos Al no tener los mods El mod del gameplay de FIFA Tampoco va a estar Y eso quiere decir que los partidos seguramente Pues van a ser más fáciles Pero bueno Es lo que hay chicos Nos tocará jugar hoy este episodio así Un poco de aquella manera Y en el próximo episodio Pues esperemos que todo esté ya arregladito Es que mira Braithwaite con la cara esa Tío que me lleva Es que mira Braithwaite con la cara esa que le han puesto Tío, es que es lamentable Pero bueno chicos Vamos allá con el partido Si no, no hubiera abrido problema Aunque hubiera habido actualización Yo no lo hubiera actualizado Y ya está Hubiera seguido funcionando todo Porque yo hubiera dejado el FIFA tal cual Pero es que no te dejaba Porque si no lo actualizabas No te habría el FIFA Toma ya golazo de Raskin señores Toma ya golazo de Raskin Minuto 20 señores Nos ponemos por delante Contra el Ajax Bien equipo, bien Nos ponemos por delante contra el Ajax señores Golito de Raskin Me gusta, vaya golazo Vaya golazo del belga tú Mira, mira, mira Mira cómo lo ha puesto Qué buena Sí Braithwaite Qué buena Sesco No te creo Sesco No me voy a fallar eso Joder, cómo se ha notado ahí el fallo de tiro Cómo se ha notado ahí el fallo de tiro Porque a mí, por ejemplo Sí que me ha abierto Una vez lo actualizado ya me ha ido bien Y ya lo he podido abrir Sí, sí, menos mal que acabe el Mancad Menos mal Menos mal Porque si no hubiera sido tristido ¡Ojo! Qué golazo señores Qué golazo de Benjamin Que oye No tendrá la cara escaneada Porque lo ha perdido Por la maldita actualización del FIFA Pero sigue marcando goles Con cara actualizada O con cara sin actualizar Sigue marcando goles este hombre Benjamin Sesco Qué cabezazo Qué remate Y ojito 2 a 0 en casa Partido importantísimo Primer partido de estos cuartos de final de la Europa League Y 2 a 0, señores En la primera parte Muy bien Y ahora el pase a Cancún tú A Kuala Lumpur del Norte Vale Sí, hombre Y la falla de la Tiro fuera, tío Cómo se nota el fallo de tiro, eh Y el fallo de pase Madre mía Cómo se nota Bueno Increíble Increíble Eh Le pasa por debajo de las piernas Y el portero mío la deja pasar Porque le apetece Mira Le pasa por debajo Y el portero le dice Ah, bueno Pues me apetece dejarla pasar En plan No me apetecía tirarme No No lo he visto En plan No 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 me apetecía tirarme No No quería No sé No me apetecía Ya está No me apetecía tirarme Y ya está Ya está Grande, Ciegler Muy grande Muy grande Y talla árbitro Bueno Pues 2 a 1, chicos Ganamos el primer partido Contra la Ajax No está mal Buen resultado Porque ganamos Pero Podría haber sido un 2 a 0 Que con el 2 a 0 Lo teníamos ya casi casi hecho Y con este 2 a 1 Aún Pues bueno Pues no No hay prácticamente Nada hecho Ni nada terminado Una lástima Perder esa ventaja que teníamos Pero Bueno Es lo que hay, chicos No pasa nada Pues nada, chicos Ahí está Mario Lemina 3 meses Lesionado Increíble Espectacular Maravilloso Yo de verdad que O sea No paran de lesionarse, gente En el anterior episodio Se nos lesiona Smith Se nos lesiona Luke De Jong Se lesiona ahora Lemina 3 meses O sea Llevamos No sé 3 lesionados en 2 episodios O sea De verdad que no tiene sentido, chicos No tiene sentido Bueno, gente Tenemos partido contra el Rostock Equipo de segunda Que bueno Pues está aquí en la bundes El último Así que bueno Último clasificado Vamos a simular Vamos a hacer rotaciones también Porque Lleva tocando Tenemos algunos cansaditos Del equipo Así que vamos a rodar un poco Está por aquí Rasky Vamos a poner a Johaneson Ya sabéis que se nos ha lesionado El bueno de El bueno de De Lemina Tenemos a Smith Lemina y Robinson Lesionados Y hasta hace poco Teníamos también a Luke De Jong Tenemos un pequeño problema Con las lesiones Pero bueno Vamos allá, chicos Siguiremos el partido Ojo delantera Braithwaite Luke De Jong Cuidado Cuidado delantera Luke De Jong Braithwaite 1-1 Maravilloso Increíble Luke De Jong Gol Y si no es por Luke De Jong Perdemos Si no es por Luke De Jong Perdemos Bueno, chicos Segunda parte contra el Ajax Con ese 1-2 Que tenemos de ventaja Nos vamos al Johan Cruyff Arena Y vamos a Por esos últimos 90 minutos Para pasar a las semis De la Europa League, chicos Bueno, gente Pues bienvenidos al Johan Cruyff Arena Bienvenidos al Estadio de la Ajax Y bienvenidos al segundo partido De estos cuartos de final De ir a Europa League Estamos a un paso Estamos a 90 minutos De poder estar En unas semifinales De la Europa League En una temporada Histórica En una temporada Increíble Del Verde Bremen Segunda temporada Desde que volvieron A la máxima competición De Alemania Volvieron después de ese Maravilloso descenso Que tuvieron hace dos temporadas Ascendieron Primera temporada Quedamos en Europa League Y segunda temporada Podemos estar ya En semis de la Europa League Contra auténticos equipazos Así que Vamos allá 90 minutos por delante Y un reto, señores Intentar Mínimo Empatar Para estar en las semis La próxima semana Así que Vamos allá Ya, ya Es que es muy simple En plan Sí, el CSP Sí que se nota CSP y las redes Si os dais cuenta Las redes Cuando metemos un gol Y todo Madre mía Sesco lo que ha intentado Dale Vámonos Vaya suerte Que acabamos de tener Señores Vaya suerte Que acabamos de tener 0 a 1 Rebote ahí Espectacular No sé qué acaba de pasar Pero Bueno Ha intentado una chilenna Sesco Y del rebote Se le ha quedado delante Y para adentro Vaya locura Vaya locura Si os dais cuenta En el gol Las redes ni se mueven Y eso es por el mod de FIFA ¿Veis que las redes Prácticamente no se mueven Absolutamente nada? Eso con el mod de FIFA Lo de las redes Tienen las redes de Next Gen Que se mueven Y todo Y tienen ahí las Las físicas Y tal Pues chicos Ahí están Empatamos a 1 Partido un poco Un poco F Un poco sin más Pero Señores señores Estamos en semifinales De la Europa League Ha costado un poquito No ha sido fácil Llevarnos Esta clasificación Contra la Ajax Pero Estamos En semifinales Y a ver qué rival nos toca Chicos Porque hay equipazos En esta Europa League Está por ahí el Chelsea El Leicester El Nápoles Cuidado Hay equipazos Así que Cuidadito Bueno chicos Hemos terminado Los cuartos de final Vamos a ver resultados El Chelsea que ha ganado Al Lille 5-1 Ojo que el Niza Se ha cargado al Monche Gladbach Y ojo que el Nápoles Se ha cargado al Leicester Tenemos En Semis De Europa League Un equipo italiano Un equipo francés Un equipo inglés Y un equipo alemán Tenemos uno de cada No hay ningún equipo español De hecho Tampoco había ningún equipo español En estos cuartos Pero en semis Tenemos un equipo De cada país Menos de España Pero de las 5 grandes ligas Menos de España Tenemos un equipo De cada país Esto me mola Me mola bastante Pero bueno Veremos a ver Contra quién nos toca Chicos Veremos a ver Contra quién nos toca Si ganamos Nos podríamos poner Con 60 Y nos podríamos quedar A 8 ¿Vale? Así que Partido interesante Cuanto menos Para reñirnos Contra el mejor de la liga Y ver Dónde tenemos el nivel Ojito que Sesco Lo tenemos un poco cansado Vamos a tirar Con Luke de Jong titular O sea Sí Con dos cojones Con Luke de Jong titular Contra el Bayern de Múnich ¿Por qué? Pues porque podemos Y porque queremos O sea Luke de Jong titular Frente al Bayern de Múnich O sea Magia Fútbol Show Espectáculo Vamos allá Bueno chicos Estamos en casa Después de clasificarnos A las semifinales De la Europa League Y tenemos Jornal número 30 Contra el Bayern de Múnich El líder de esta Bundesliga Que va Imparable Para ganar Otra Bundesliga Y bueno Vamos a ver Qué hace contra nosotros Ya sabéis que Contra el Bayern de Múnich Tuvimos uno de los mejores partidos Posiblemente De la temporada anterior Esa gran victoria 3 a 0 Con Benjamin Sexo En el Allianz Espectacular Partido orgásmico Del delantero Del Werder Bremen Que hoy por cierto No saldrá como titular Pero tranquilos Podrá salir luego En la segunda parte A dar su show Contra el Bayern de Múnich Que ya sabéis que se le da muy bien Jugar contra el Bayern Pero hoy va a jugar Luke de Jong Señores Hoy va a jugar el Goat De delantero Titular En este partido Frente al Bayern de Múnich ¿Conseguirá marcar un gol? Pues lo veremos Ahora mismo chicos Vamos allá Vaya Pagafantas Estáis hechos Pagafantas Cuidado que Xavi la convence Sí No le quedan fiestas No le quedan fiestas Para convencerlo Si os explicase yo cosas Si os pudiese explicar yo cosas Que nos han pasado Con gente Con otros chavales Vale No te creo tío En serio El puto gol este De rebote tío En serio tío Este gol de rebote Del Bayern tío En serio Este gol de rebote tío En serio tío En serio Le rebotan los huevos A Kammer Bauer Y del rebote El centro para Kimmich Y Kimmich totalmente solo Hombre A ver también te digo Que si con las subs Que has dejado aquí Y con las que has regalado Tenías pensado Comprarte con ese dinero Un coche No sé No sé si para un coche Te llega Quizá para un triciclo Sí Pero para un coche O sea para una bici A lo mejor te llega Pero para un coche Es complicado Venga ya tío De verdad ¿Qué es esto tío? Para una rueda del coche Le llega así Para una rueda Oye ¿Esto qué es tío? ¿Esto qué es tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué broma es tío? ¿Qué es eso por favor? El tiro que será Que se lo ha parado tío Se lo ha parado Que ha metido la mano Y le da al palo tío ¿Qué es esto? Es que quiero ver Cómo reacciona tío A lo que hemos visto Al principio del Fortnite Que he puesto Quiero ver la reacción de Factory A lo que he puesto Al principio del directo De lo del Bernabéu De lo del vídeo Del Fortnite tío Chicos vamos a simular Porque esto es un sinsentido Es un sinsentido 0-3 contra el Bayern No hay nada que hacer Nos está metiendo una paliza Vale 0-3 No pasa nada Bueno gente Pues aquí lo vamos a dejar Ya sé que quizá El episodio queda un poco corto Hoy Pero con el tema De los problemas De los mods Y tal Que no hay Bueno Prefiero hacer un episodio Hoy corto Y luego el siguiente A ver si ya se está arreglado Y ya podemos tener De nuevo las caras escaneadas Y tener todos los mods Ya otra vez disponibles Porque la verdad Que se hace muy raro Es muy diferente Al estar acostumbrado A jugar con los mods Ahora jugar sin ellos Es como rarísimo Así que bueno Sé que quizá El episodio queda un poco cortito Ya lo sé Pero bueno Ya sabéis que hay episodios más largos Episodios más cortos Y no pasa nada chicos Mañana intentaremos hacer El modo Carras Press Con el Forest Vale Que lo quería hacer hoy Pero lo pasamos a mañana Y lo dicho gente Para el próximo episodio Pues se nos vienen Las semifinales De la Copa Alemana Frente a la Unión Berlín Tendremos partido Frente al Borussia Dortmund Y ojito Porque tenemos ya rival En semifinales De la Europa League Chicos Nos ha tocado El rival más difícil de todos Nos ha tocado el Chelsea De los tres que quedaban Nos ha tocado el más difícil Aunque también es verdad Que al Chelsea Si recordaréis Ya nos tocó en la fase de grupos Y quedamos por delante Del Chelsea De hecho Le ganamos 1-2 Y el segundo partido Empatamos No Le ganamos también 2-1 O sea Le ganamos dos partidos a Chelsea Así que oye Ya le hemos ganado a Chelsea Le podríamos volver a ganar perfectamente Pero bueno Va a estar difícil seguramente Va a estar difícil Así que bueno Como veis Tampoco queda mucho Para terminar la temporada Seguramente en el próximo episodio Jugaremos Las semis De Copa El partido contra el Dortmund Las semis de Europa League Y lo dejaremos ahí Para en el último episodio Jugar la final de la Copa Si llegamos Jugar la final de la Europa League Si llegamos Y en caso de que no lleguemos Entonces sí que en el próximo episodio Terminaríamos ya la temporada Jugando los partidos de Liga Que quedan Pero bueno chicos Lo dicho Lo dejamos por aquí Ya lo siento Por el tema de los mods Vale Os pido perdón A ver si Para el próximo episodio Ya está arreglado Y ya se pueden tener Las caras de canales Y todo de nuevo Y nada Lo dicho gente Mañana Modo Carrera Express Con el Nottingham Forest Si estáis viendo este vídeo El miércoles Pues estaremos en directo Por Twitch Así que tenéis mi canal de Twitch Siempre abajo en la descripción Y podréis venir a verlo Y aquí en Youtube Pues lo tendréis Mañana ese episodio Vale Así que nada Lo dicho gente Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Chao Chao